¡Suscríbete! ¡Muy veloces! Yolidán en el túnel. Magallón, dos metros atrás. ¡Para acá, Yolid! A desarrollar todo lo que pueden, todo lo que tienen en las piernas y ahora a trabajar con los brazos. ¡Sigue, sigue, vamos! ¡Dale empujón, eso! Se acomodó Magallón y ahora están iguales. El primer empujón del vagón de Yolidán se le complicó. Parecía que se le resbalaba las manos. ¡Cuidado a salir, cuidado a salir ahí! ¡Venga! Y no pudo hacer el ajuste de manera correcta. Ya llegan al área de la puntería. Yolidán buscando el octavo punto. Magallón buscando otra victoria. Lanza Magallón, lanza Yolidán. Lanzan los dos. ¡Fállalo! ¡Ama va a fallar a Yolidán! Sus primeros tiros al igual que Magallón. ¡Lanza Magallón! ¡Falla Magallón! ¡Claveadita, Sari! Regresa el zurdo, lanza el zurdo, falla el zurdo, lanza el zurdo. Coloca al primero. Ahora Magallón sí se apura y tiene precisión. Pero puede liquidar. ¡Fállalo rápido! ¡Magallón! ¡Jolid Magallón! Colocando la pizarra, 7 por 6. Con un poco de drama, coqueteando con el aro. Parece Magallón. Regreso a la línea de la verdad y celebra, celebra Magallón. ¡Vamos, princesa! Magallón, segundo punto del día para ti. Cuéntanos del festejo, ¿para quién es? Sí, la verdad que contento de dar este punto para mi equipo. En lo personal también me gusta terminar con una recha positiva en cada circuito. Y se lo dediqué al final a mi hija, porque ya juega a básquet. Ah, mira. Al principio de la temporada, en algunos tiros no se me estaba dando. Y yo decía, mi hija va a decir, ay, papá, medio desilusionada, ¿no? De que su papá no encestara. Y hoy fue un punto gratificante. Se lo dediqué a ella, a mi hija, que fue a básquet. Te amo, princesa. Y también hace unos días atrás, mi hijo, que es portero, hice también como que detuve un balón y lo despejé. Entonces, como lo he dicho, son mis motores para seguir aquí adelante. Así que un festejo con mucho cariño para ellos. Ya que ayer no pudiste tener esa llamada, esto va principalmente para ellos. Claro. Y muy bien hecho, Yone. Felicidades. Familia, extratulado marcador está 7-6 a favor de los azules. Les recuerdo a todos ustedes en casa que pueden seguir espiando a estos grandes atletas, a Yone, para que no se pierdan absolutamente nada de todo lo que hace si sigue limpiando la casa, el campamento, absolutamente todo. Acuérdense que tienen que ir a hexatloneu.com o escanear el código que está en pantalla. Escanean el código, ya saben.